El discreto nivel del arbitraje ha tomado protagonismo en este torneo clausura. Universitario fue el último perjudicado en esta última jornada. En Alianza Lima, el entrenador Pablo Benguechea tuvo una particular respuesta en torno a los reclamos presentados por el elenco merengue. Los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato. Si sacamos todos los fallos, no estaría en la última fecha con posibilidades. Los errores perjudicaron a Universitario, pero en este torneo los errores lo hacen tener posibilidades en la última fecha. El estratega uruguayo espera que en la última fecha la labor de los colegiados pase desapercibida. Yo lo que deseo es que los árbitros ojalá no se equivoquen y que salga campeón el equipo que haya tenido menos errores arbitrales a su favor. Eso es lo que deseo. Como en el descenso también deseo, como en la clasificación para Libertadores, para Sudamericana. Yo creo que todos deseamos lo mismo. Me parece a mí. Todos queremos que no haya errores arbitrales. En cuanto al rival de este domingo, Benguechea espera un partido complicado, pues Unión Comercio también necesita al triunfo para salvarse del descenso. Más allá de la situación que está el rival en la tabla, nosotros lo analizamos y pensamos que vamos a enfrentar al mejor Unión Comercio. La prioridad es intentar ganar el clausura para llegar a semifinales y bueno, eso es lo que vamos a ir a buscar. Pero sabemos que sí, que va a ser un partido difícil, que hay muchas cosas en juego para ambos futbolistas. Y bueno, y el que no le toque lograr el objetivo va a ser una tarde triste. Nosotros vamos a intentar salir alegres nosotros. El director técnico leancista tuvo palabras además sobre el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, inhabilitado por la FIFA de cualquier cargo relacionado al balompié. Una de las mejores justicias del mundo, como es la americana, lo declara inocente y el fútbol le dice no, usted es inocente, no venga más a trabajar acá. Sería una contradicción. A mí me duele muchísimo que las personas que son juzgadas, ya lo conocí anteriormente también y entonces en ese sentido tengo una cierta ventaja de que lo considero una persona de bien, una persona inocente, como la justicia americana lo declaró, y que el fútbol diga, bueno, los que son inocentes para la justicia americana no pueden trabajar más en fútbol. Lo veo una contradicción enorme. Ojalá la FIFA pueda corregir, me parece a mí. Ojalá el fútbol no se pierda una persona de bien. Alianza Lima viajará el día sábado a Tarapoto y luego enrumbar hacia Moyo Bamba en bus para enfrentar este domingo a Unión Comercio a las 3 de la tarde.